Uno de los instrumentos claves que diseñamos para romper dinámicas que están claramente esquistadas entre oferta y demanda será la futura ley de vivienda de Andalucía. Ese borrador está en fase de alegaciones para llevarlo al Consejo de Gobierno este primer semestre del 25 y la ley atenderá las particularidades de Andalucía y persigue generar suelo, evidentemente, a precio asequible, incrementar la oferta, poniendo a disposición no solamente subvenciones, sino creando lo que son áreas prioritarias en zonas que son más difíciles de acceso a la vivienda. Estamos siempre abiertos al diálogo, podemos tener posiciones a veces distintas, como es lógico, podemos tener ángulos de visión sobre un mismo problema diferente, porque a veces tenemos modelos de sociedad diferentes, pero dentro de esas diferencias hay objetivos que son comunes. Y este objetivo, el objetivo de la vivienda, debe ser un objetivo no solamente común, sino preferente y referencial para todos los que tenemos la enorme responsabilidad de gestionar los intereses públicos.